¿Qué significaría eso para la relación Cuba-Estados Unidos? ¿Podríamos entrar en una nueva etapa? ¿Para qué? Únicamente, bueno, sí, venden algo, mientras valga algo. Pero yo, esa no es tarea mía. Yo, lo mío es decir las cosas y los acontecimientos para que cada cual decida. Tú vas a comprender que los compañeros no son gente que tú lo vas a llevar del dedo, de la mano, hacer las cosas y lo que yo quiero es que piense. Y creo que estamos avanzando muchísimo en eso. Pero no solo lo que piensen los compañeros nuestros, los de ustedes también. Es muy bueno que ustedes piensen, no solo los compañeros, sino que todos los que se reúnen allí, piensen. Los que forman parte del ALBA, del MERCOSUR y todo, que piensen. No le pido, no le pido, no le pido, no le pido a nadie, ni siquiera al nuevo presidente de Colombia que tiene el mando ahora. Ayer escuché su discurso, muy, así, definitivamente. Cada palabra que pronunció, lo escuché todo. Y lo escuchó a todos. Recientemente en Sudamérica, hemos tenido unos niveles de tensión importantes. Y se ha destacado en varias oportunidades el rol de Colombia como el Israel de América. Porque las relaciones entre Colombia y Venezuela siguen rotas. A raíz de ese rol de un gobierno militarista, guerrerista que tenemos en la región. Yo tuve casi que, tenía el accidente, volver a escribir y casi aprender a escribir otra vez. Y cuando escribía, pues volvía a tener una dedicatoria, casi no la podía hacer. Ya no era solo el brazo, como tú, yo estaba aprendiendo a escribir y a hacer. Si no, lo volvía a repetir, porque tenía el trauma, que tiempo estuvo uno sin conocimiento. En fin. Pero tuve que hacer gran esfuerzo. Y por aquellos días escribí, y dije algunas cosas. Hice un poco la historia de Centroamérica, del movimiento revolucionario. Nunca estuve de acuerdo con los prisioneros, con que se retuvieran, tuvieran aquellos hombres cautivos. Estaba de acuerdo totalmente con las aspiraciones de Manulanda, que era un revolucionario. Y de la unidad, pero le mataron mucha gente. Ellos eran del Partido Comunista, se separaron. Y se separaron porque, defendiendo la paja del Partido Comunista, los llevó a compromisos que no pudieron cumplir. Le mataron mil recuadros. Entonces, Manulanda reacciona de que más nunca hubiera oído discutir con esa oligarquía, que era tiempo perdido. Y yo lo defendí. Pero nunca, no podía estar de acuerdo con los prisioneros aquellos que estuvieran teniendo rescate. Por ello, porque en el libro de la victoria estratégica, hoy, que se salió publicado hace unos días, se puede demostrar cuál fue nuestra política de guerra. Y nosotros ganamos la guerra por nuestra política, no por nuestra fuerza. Nuestra fuerza era insignificante, pero no se sabe lo que puede. Una fuerza insignificante apoyada en la moral y en la razón. ¿Qué soldado quiere que el prisionero, eso lo critiqué siempre? Era partidario de la paz en Colombia, por lo que se llama así, la paz en Colombia, pero toda la verdad en torno a eso. Y está plasmado el pensamiento con relación a Colombia y el porqué de nuestras posiciones, que son inexpugnables, porque son justas, porque son limpias, teníamos razón en desear la justicia, y teníamos razón en promover que hubiera la paz en ese país. Y éramos partidarios de la lucha, porque si usted no la puede obtener por otras vías, entonces tiene que obtener por la vía de las armas, es como se han hecho todas las revoluciones. Hasta que llegó un momento en que ni los imperios ni los revolucionarios podían alcanzar sus objetivos por la vía de las armas. Mira la conclusión, ni el imperio ni los revolucionarios. Se le dice, no, ahora voy a buscar un fusil. ¿Qué arma va a buscar un fusil? ¿Un fusil? O una pequeña bomba nuclear. ¿Qué le vas a buscar para? ¿Y qué vas a hacer? Matando. Lo vas a conseguir. Son las ideas que yo digo, los conceptos. Si uno piensa con conceptos de antes, no saque esa conclusión. Comandante, ¿usted cree que hay alguna posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela? No hay ni la más remota posibilidad de que Colombia ataque a Venezuela. ¿Por qué? Primero porque no le interesa. Segundo porque no puede. Tercero porque no quiere. Cuarto porque sabe que las consecuencias serían desastrosas. Yo creo que ya son cuatro razones. Comandante, han estado flotando en este diálogo temas muy importantes. Hace pocos momentos usted ha hablado de la crisis de Suez, que nos trae varias lecciones que podemos extrapolar. Pero, ya que acaba de hacer una referencia tan contundente, voy a remontarme al senador Paul Coverdell, el ponente fundamental del primer plan Colombia. Paul Coverdell hizo una síntesis ante el Congreso de Estados Unidos y dijo, para controlar a Venezuela, necesitamos ocupar militarmente a Colombia. Pero a condición de que hubiera en el terreno jueces militares que pudieran in situ juzgar de inmediato cualquier militar colombiano que estuviera en contubernio con los paramilitares, los que violaran los derechos humanos, los que llevaran por delante las reglas éticas de la confrontación. ¿Cómo juega esta frase? ¿Qué hace falta para poder llevar a cabo el plan de este...? Coverdell. Sí, yo no me voy a tratar de prender el nombre. No, no, pero es que además Coverdell era el vocero de una política. No importa Coverdell que ya murió, la política sigue en pleno desarrollo. Y ya por fin han logrado tener la fase. Ya tienen a Colombia todas las bases que quieran. ¿Y qué más necesita? En principio, voluntad política. No, vamos a suponer que tienen la voluntad de agarla. Tiempo. Es una de las cosas que necesitan. La maniobra es espacio y tiempo. El espacio lo tienen. Tiempo. Pero no lo van a tener. No van a tener tiempo de hacer. Miran antes, digamos una cosa. Que la revolución bolivariana fracasa. Que es uno de los objetivos que ellos buscan. Ellos piensan en usar las armas como último recurso. ¿Cuál es la hora de último en recurso? ¿Cuál es la hora de último en recurso? No van a tener tiempo. ¿Cuál es la hora de ese trabajo? Gracias.